8 años al servicio de la paz y del ciudadano. Durante los últimos 8 años, las capacidades de la Policía Nacional de todos los colombianos estuvieron dirigidas a prevenir y combatir las distintas manifestaciones del crimen organizado para contribuir de manera determinante a sembrar la semilla de la paz y convertir la seguridad ciudadana en prioridad nacional. A través de los planes estratégicos Corazón Verde y Comunidades Seguras y en Paz y bajo el liderazgo del señor Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, del Ministerio de Defensa Nacional y de los generales Oscar Naranjo Trujillo, José Roberto León Riaño, Rodolfo Palomino López y Jorge Hernando Nieto Rojas, la institución creció en 30.000 efectivos. En la búsqueda de la paz, la Policía Nacional no solo planteó y ejecutó, en coordinación con nuestras fuerzas militares, grandes operaciones que marcaron un punto de inflexión para ponerle fin al conflicto armado, sino que también participó activamente en los diálogos de La Habana y de manera visionaria creó la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, unidad especial de renombre internacional que con miras al post-conflicto elaboró un eficaz modelo de construcción de paz y para contribuir a generar las condiciones de seguridad necesarias que garantice el renacimiento del campo colombiano, la Policía Nacional puso en marcha el Sistema Integral de Seguridad Rural CICER, mediante el cual viene acompañando a nuestros campesinos y asesorándolos en proyectos productivos. Además, con programas como Guardabosques y Carabineros de Mi Tierra, se está protegiendo nuestra riqueza natural y recuperando tejido social de la mano del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. El Código, con su carácter preventivo, se convirtió en una de las herramientas más importantes para consolidar el nuevo Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana que a través del exitoso Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y en armonía con la comunidad, busca llevar tranquilidad a las calles y vecindarios de Colombia. Operaciones como la de El Bronce en el Corazón de Bogotá demostraron que la unión de los gobiernos nacional y local con las distintas autoridades es fundamental para combatir todas las manifestaciones del delito, tal como lo contempla el nuevo Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. Este sistema, articulado con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, es la respuesta institucional para combatir con mayor eficacia flagelos como la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico en desarrollo de cuatro grandes operaciones. Los tres sistemas, más 15 líneas estratégicas, incluida una nueva política integral de transparencia policial y un mayor bienestar para los policías de la patria, son la columna vertebral del proceso de modernización y transformación institucional MTI, puesto en marcha en 2017. Hoja de ruta de la Policía Nacional, con visión 2030, que busca entregarle al país policías más humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en su gestión, policías más cercanos al ciudadano. Hoy, 180 mil hombres y mujeres integran la mejor Policía Nacional de la historia, una institución que cumple 127 años trabajando por una Colombia segura y en paz. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz.